La caída de Ábalos no cierra el caso Coldos y es un mero cortafuegos mediático. Europa ya pone el foco sobre la que ahora es la tercera autoridad del Estado en España y la que en aquel momento de la pandemia asumía la presidencia del gobierno de Baleares. Francine Armengol compró en 2020 mascarillas a través del asesor del entonces ministro de Transportes por un valor de 3,7 millones de euros. Contratos realizados bajo el Servicio de Salud de Baleares y que ahora están en el foco de la Fiscalía Europea por la posible malversación de fondos europeos. Armengol, ahora presidente del Congreso de los Diputados, ha defendido su gestión y ha querido mostrarse como víctima y no como responsable, no solo echando balones fuera, sino mostrándose indignada, indignadísima, ha dicho. Armengol recurrió a la empresa de las mordidas millonarias para hacerse con mascarillas FFP2, pero las que se enviaron fueron quirúrgicas, un incumplimiento de contrato por el que se calificaron esas mascarillas como inservibles. Pero cinco meses después cambió Armengol de opinión e informó a la Unión Europea de que ese material estaba perfecto para que pudieran ser pagadas con los fondos europeos. La gestión de Armengol al frente de Baleares tiene varios episodios oscuros por los que nunca ha asumido responsabilidad de algún tipo, todo lo contrario. Tras perder en unas votaciones autonómicas, Pedro Sánchez y el Partido Socialista la uparon a ser la tercera autoridad de nuestro país. Todo ello a pesar de irse de copas en plena pandemia, mientras se imponía el cierre de los comercios o todos estábamos en nuestras casas, de ocultar que las menores tuteladas de su gobierno se prostituían, de permitir la construcción de un hotel en un suelo protegido, de imponer el catalán como requisito a los médicos, o que el español no pudiera usarse en el ámbito de la administración pública, de permitir que se llamase a los jueces machistas o de permitir ahora en la Cámara un sinfín de tropelías. Desde el uso en el hemiciclo de otras lenguas antes de ser aprobado, hasta intentar silenciar y purgar a los críticos de la ley de amnistía o permitir el ataque y señalamiento a jueces y periodistas desde la tribuna. Hoy, cuatro años después de aquel momento, esas cajas de mascarillas siguen en un almacén y sin abrirse. La verdad también debería salir a la luz y Armengol dar explicaciones y urgentes.